UTEN HIDROCARBUROS La UTEN HIDROCARBUROS continúa incentivando el deporte y la cultura. El pasado domingo 6 de marzo, en convenio con Fortaleza SAFE, invitamos a nuestros afiliados a vivir la pasión del fútbol profesional colombiano. Vivimos el partido entre Fortaleza y Millonarios, donde nuestros invitados pudieron disfrutar de una tarde en familia, siendo testigos del triunfo de este equipo amateur. Hola, mi nombre es Iván Díaz, del área administrativa Pacific. Agradezco a la UTEN por el convenio que tiene con Fortaleza e invitarnos a estos partidos, que es muy importante para la convivencia de Pacific y toda la comunidad futbolística. Muchas gracias, Uten. La UTEN promueve el sindicalismo alternativo, construyendo y generando beneficio para trabajadores y empresarios.